¿Qué es el presidente de la República? No lo digo porque confronta al panismo, no, 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 confronta a los mexicanos, la realidad es que el panismo en este sentido pues es obviamente una corriente política importante en el país y que si se siente agraviada pero es lo de menos, no, la realidad es que los mexicanos están confrontados y si uno voltea a ver a todos los partidos políticos incluyendo el de él están igual, es decir no es un fenómeno que tenga que ver en contra del pan, no, voltea uno a ver al PRI y igualmente hay una confrontación. Voltea uno a ver al PRD, igualmente hay una confrontación y cuando uno voltea a ver a Morena, vaya, pues creo que es el mejor ejemplo de la división y la confrontación que se ha generado, ¿no? de esa incertidumbre que prevalece. Entonces, el 2019 termina de una manera difícil y el 2020 pues creo que comienza igual con esa cuesta arriba. ¿Qué tan difícil es o qué tan difícil ha sido hacer equipo? Y lo menciono de alguna manera porque se criticó mucho el trabajo de las diputadas federales y de la senadora para poder ayudar a Durango. ¿Qué tan difícil ha sido esta situación? Mira, quiero hablar con mucha transparencia. Lo que yo conozco, lo que yo he visto desde la Comisión Política Nacional del Partido, en el diálogo que hemos establecido con los liderazgos de Morena, a través de los coordinadores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Nuestros coordinadores, Juan Carlos Romero Hicks y el coordinador de Morena, Mario Delgado, en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, nuestro coordinador Mauricio Curi y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Y quiero ser muy transparente en esto. La realidad, y es preciso que lo sepa la sociedad de Durango, la realidad es que los diputados no tienen margen de negociación. Lo digo con respeto para las diputadas de Morena y para la senadora y los senadores de Morena. No hay margen de negociación. No tienen posibilidad de gestionar un solo peso para Durango. La realidad es que el presidente de la República ordena un presupuesto a través de la Secretaría de Hacienda y ordena los recortes y no hay margen de negociación. No lo tiene Mario Delgado, no lo tiene Ricardo Monreal. ¿Pueden en algún momento ayudar a que las demandas, por ejemplo, de Durango sean escuchadas y en Secretaría de Hacienda haya un poco de sensibilidad para acercarle a los asesores del presidente alguna propuesta? Los coordinadores, estoy hablando a ese nivel. Ellos, en todo caso, pueden ayudar a que sean medianamente escuchadas las demandas de la ciudadanía. Pero la realidad es que el presidente no les da ningún margen. Y si hay alguna diputada o alguna senadora que quiera contradecir lo que estoy diciendo, con mucho gusto le escucho y con mucho gusto le acepto un debate. Esa es la realidad. Entonces, mira, es una realidad que los duranguenses, y yo diría que la gran mayoría de la población en la República que no pertenece al centro, es decir, provincia, tenemos que enfrentar. Estamos volviendo a un régimen de presidencialismo como el que se vivía en los años 60 y 70. Entonces, lo que tenemos que hacer es organizarnos para que esas demandas suban al centro de la República y que el centro de la República entienda perfectamente que el país es mucho más complejo de lo que pasa en la capital de la República y lo que se decide en Palacio Nacional. Durango.